Así se movió la técnica esta semana. Michael Suárez, Nora Mosquera y Hasblay Dibonilla estuvieron en la entrega de las 200 viviendas Vipa del barrio Cuarto Centenario de Neiva. El proyecto de vivienda para ahorradores contempla 760 casas. Laura Camargo asistió a la inauguración de dos de los tres parques construidos en el Macro Proyecto de Vivienda Ciudad Equidad en Santa Marta. El parque número 3 se encuentra en un avance del 90%. Hernando González realizó una visita al SIC del barrio El Pozón en Cartagena en la que se evidenció un avance de la obra del 93%. Este espacio de integración beneficiará a cerca de 12.000 habitantes. Así se movió la técnica esta semana.